¡Hello! Continuamos con el reactivo número 48. Vamos a revisar de qué se trata. Dice lo siguiente. La expresión 2x más 3 igual a 7 es una inequación, desigualdad, ecuación o una identidad. Te voy a dar un segundo para que lo pienses, ¿ok? Revisa las opciones y dime qué crees que sea la respuesta correcta. ¿Ya lo pensaste? Bien, te voy a dar una pequeña explicación de cuál es la respuesta correcta y por qué y tendrás que revisar algunos de los conceptos de las otras opciones para que veas por qué no eran la respuesta correcta. Bien, vamos a revisar. Aquí ya tienes la ecuación de nuevo, 2x más 3 igual a 7 y tenemos ahí las cuatro opciones que nos presentaban como posibles. Vamos a ver, para empezar, la opción A que es inequación y la opción B que es desigualdad básicamente son lo mismo, es como un sinónimo. ¿Pero qué es una inequación o una desigualdad? Una inequación, si tú lo investigas, es la desigualdad de dos expresiones algebraicas. Más o menos lo vas a ver que se escribe algo así, por ejemplo, 2x mayor o igual que 3, ¿ok? Eso es una inequación. Voy a utilizar este símbolo, puede que utilice este, que utilice el menor o igual que o el mayor o igual que. Estos cuatro símbolos son los que tú puedes utilizar en una inequación o una desigualdad, ¿ok? Está difícil de decir esto. También una desigualdad podría ser la relación entre dos cuestiones matemáticas que tienen valores distintos, ¿ok? Que no está ahí como que el símbolo del igual, está inexistente. Puede estar el menor que, el mayor que, menor igual o mayor igual que, ¿ok? Esos son los cuatro símbolos que se utilizan en inequaciones y desigualdades. Ahora, ¿qué sucede con el inciso C? El inciso C es ecuación. Esa es la respuesta correcta. Ecuación representa que los valores son equivalentes, son iguales, ¿ok? Y es necesario que aparezca este bendito símbolo, mira, el símbolo de igual. Eso es característico de una ecuación. Te estoy diciendo que si yo tuviera una balanza, por ejemplo, tendría de un lado tres kilos de algo y de otro lado tres kilos de otra cosa, la balanza se mantiene en perfecto equilibrio, ¿ok? Eso es una ecuación. Lo mismo que tengo acá, es lo que tengo acá, aunque esté escrito diferente, aunque aquí tenga manzanas y acá tenga, no sé, almohadas o lo que sea. O sea, si pesan lo mismo, va a estar en equilibrio. Si son iguales, va a tener el símbolo de igual y sea lo que sea que esté de un lado y del otro, van a ser equivalentes, ¿ok? Y ahora, tal vez estabas confundido y no sabías si pudiera ser la respuesta el inciso D. ¿Qué dice identidad? ¿Qué es una identidad? Bueno, en matemáticas una identidad es algo que utilizamos como una demostración de que dos objetos que se escriben matemáticamente diferentes realmente son lo mismo. Es parecido a una ecuación, pero no es lo mismo, porque en una ecuación va a haber incógnitas, por ejemplo, esto, ¿ok? Voy a tener que poder ser yo capaz de encontrar el valor de las variables y en una identidad simplemente te están diciendo así como una regla o una fórmula que tal cosa es lo mismo que la otra cosa, ¿ok? Es más un poquito teórico, ¿ok? Y pues esa sería la diferencia entre los cuatro. Si revisamos, pues, el inciso correcto era el inciso C. Desde un principio supimos esto, yo sé que cuando te di el segundo para que lo pensaras ya te imaginabas que podía ser la respuesta del inciso C. Si fue así, acertaste. Si te equivocaste, no te preocupes, ahora sabes por qué los otros incisos no eran la respuesta correcta. Bien, si te gustó este video, recuerda darle like. También escribe en los comentarios si en tu país le dicen diferente a las ecuaciones o a las desigualdades o inequaciones. Me interesa saber cómo le dicen en tu país o en la región donde tú vives. Bien, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita y estar pendiente de todo el contenido que estamos constantemente preparando para que tú aprendas matemáticas y para que tú puedas alcanzar esa meta que tanto anhelas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!